que tal amigos de radio control total bueno pues ahora estamos en este nuevo tutorial les voy a mostrar cómo balancear y cómo hacer un balanceador de para las hélices de nuestros aviones de nuestros drones bueno vamos a empezar con el material necesitamos primero un tornillo este tornillo es de un octavo de diámetro de pulgada por pulgada y media no se preocupen de largo puede ser un poquito más corto o más largo de preferencia un poquito más largo ahorita van a ver porque a este tornillo bueno para los que no tienen de este tipo de medida en sus países de un octavo de diámetro bueno pues tres milímetros que es el más aproximado por 40 milímetros de largo bueno lo que empezamos a hacer es cortar la cabeza ya que se la cortamos tenemos que tener mucho cuidado con la rosca de no dañarla porque la rosca toda la rosca lo vamos a ocupar para el proyecto que vamos a hacer para nuestro balanceador bueno cortamos la cabeza y miren yo ya tengo esto así trabajado sí ya que aquí está este tornillo que era el del mismo tamaño ya sin la cabeza bueno lo monte al taladro y le saqué punta si le saqué punta de los dos lados para que estuviera lo más afilado posible con las puntas ahorita les voy a mostrar cómo se hace eso bueno necesitamos también dos tuercas de estas que tienen el inserto de nylon dos tuercas de seguridad aquí ya tenemos una metida y esta otra bueno bueno pero a la que está metida no sé si se note ya tiene aquí lo desbaste con la lima con la lima hice ese desbaste aquí está miren lo desbaste lo puse en el taladro al ratito ahorita les muestro cómo se va a hacer esto y tiene este un diagonal si bueno pues esta otra tenemos que hacer ese mismo diagonal si bueno pues esta otra tenemos que hacer ese mismo diagonal la metemos ahí y hasta ahí entra si entonces ahí la montamos a nuestro taladro y con nuestra lima lo hacemos girar ahorita les digo que se los voy a mostrar y le hacemos ese ese desbaste diagonal si bueno pues vamos a mostrárselos y ahorita les enseñamos cómo queda bueno pues miren aquí ya tenemos nuestro taladro miren lo que vamos a hacer es nuestra tuerca que le vamos a hacer la la parte cónica la metemos en nuestro tornillo y hasta ahí entra no nos da más permiso por la el inserto del nylon bueno hasta ahí llega lo metemos en nuestro taladro si y apretamos muy poco casi nada para no que el broquero no dañe la rosca de nuestro tornillo bueno a la hora de prender miren gira hacia este lado entonces nuestra lima a 45 grados más o menos con este giro para favorecer también el filo de la de la lima y nos pueda ir haciendo el trabajo bueno vamos a hacerlo para que vean ustedes vamos a ver bueno tengan mucho cuidado ya ven que se me resbalaba la lima si pueden poner algo más alto para recargarse bien y puedan ir haciendo el trabajo bueno no lo voy a hacer yo todo el trabajo porque si no también pues el vídeo se hace bastante extenso pero bueno esta es la idea recuerden no apretar muy fuerte el broquero miren aquí ya lo aflojamos sí y aquí lo tenemos ya ya va formando la la conicidad sí bueno pues voy a seguirlo trabajando para que ya esté listo para la siguiente parte del del vídeo bueno después vamos con la broca de un octavo porque este esta rosca es para un octavo entonces lo lógico es de que si meto una broca de un octavo de diámetro entonces se va a perder la rosca para que pueda entrar en el tornillo libremente por eso le vamos a meter una broca de un octavo de diámetro o si usan los tres milímetros bueno una broca de tres milímetros para deshacer la rosca y que pueda entrar la tuerca libremente bueno continuamos con nuestro vídeo gracias bueno pues aquí ya lo tenemos ya le hicimos el la conicidad a esta tuerca y aparte pues bueno ya vieron que le con una broca de un octavo de diámetro de pulgada lo atravesamos bueno le quitamos la rosca esto es para que entre libre sí así miren esto nos tiene que quedar así conico en medio las dos las dos tuercas y por último otra tuerca que no tenga el injerto o el inserto de nylon una tuerca normal sí bueno esto es para esto miren vamos a meter la hélice chica esta ya está fija la metemos si para eso es la parte cónica y luego metemos esta la parte cónica hacia la hélice y luego nuestra tuerca para fijar lo aprietan con la mano lo más que puedan y ya quedó si bueno pues ahora déjenme mostrarles esto lo hice con materiales bueno pues ya saben el que me gusta trabajar con el pvc espumado o espumoso miren aquí está con esto hice la base es de 5 milímetros y las torres las torres son de 17 centímetros de altura para unas hélices miren la del aerocoche esta tiene 8 pulgadas es decir 4 pulgadas en una aspa pueden ser este hasta para unas hélices de 12 pulgadas para que nos dé el libre giro bueno otro punto así bien importante que necesitamos aquí lo ven son estos imanes son dos imanes aquí tenemos uno aquí tenemos el otro imanes de neodimio si estos imanes y pues si es un punto bien importante para que nos detenga el tornillo que acabamos de fabricar miren esto está así así está miren bueno otro punto así bastante importante hay que pegar primero o se tiene que pegar primero una de las torres y la segunda torre yo lo que hice la sobrepuse detenida con la mano puse mi tornillo y la fui arrimando hasta que pegar en el tornillo el imán pero no muy muy apretado tampoco no muy muy alejado pero miren yo le se cae sí para que vean que no no está muy pegado entonces para que nos haga el magnetismo ese ese libre giro si están pegando las dos puntas pero muy apenas entonces yo marque aquí abajo ya que lo marque entonces con el adhesivo de la gotita con eso se pega el pvc espumoso con eso lo hicimos bueno ahorita les voy a mostrar cómo balancear esta la hélice del aerocoche yo ya la tenía balanceada pero bueno como ya se ha llevado uno que otro golpecito bueno se desbalancean y este ahorita la vamos a balancear bueno ya tenemos aquí montada la la hélice del aerocoche vean esto miren cómo se regresa es muy drástico la la forma que regresa con la la hélice verde ahorita que la pusimos también se veía mucho miren esto este movimiento recuerden siempre este movimiento de va y ven de ir y venir muy drástico miren apenas le pego alcanza a dar apenas una vuelta y queda mucho el péndulo sí que quiere decir esto bueno vamos a detenerla esta hélice es la pesada esta pesa intermedio y esta casi no pesa nada sí bueno entonces que se tiene que hacer ponerle cinta adhesiva donde se le pone la cinta adhesiva bueno la hélice este de aquí esta parte de aquí adelante es nuestro borde de ataque este es nuestro borde de salida se tiene que poner la cinta doblada así por el borde de ataque para que cuando esté girando el propio aire no nos la vaya a despegar y a soltar sí bueno vamos a ponerle un poquito de cinta vamos a empezar por la más ligera y lo que hacemos es esto con unas pinzas no hay que tocar el diurex o bueno aquí le llamamos diurex en méxico la cinta adhesiva entre más lejos del centro más va a pesar la cinta entonces ésta la ponemos aquí pegada a mi a mi a mi nylon que le puse mi perdón a mi vinil autoadherible de adorno el anaranjado la pusimos así y le doblamos no hay que pegarla bien 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 porque luego resulta de que pues hay que estar las quitando poniendo por si se nos pasa miren sigue el mismo prácticamente no cambió casi nada sí bueno vamos a ponerle otra esto lo tienen que hacer con mucha pero mucha calma así vamos a ponerle otra también lo más retirado posible del centro bueno y doblamos si aquí ya queda y volvemos a poner bueno que notamos ahora tenemos que seguir con ésta si ésta ya ya nos fue bajando porque originalmente la teníamos aquí arriba ya fue bajando un poquito pero vean el giro ya está un poquito mejor ya no ya nos permite dar una vuelta con ese pequeño empujoncito pero éste va y ven miren que quiere decir que estas dos aspas esta y éstas son más pesadas que las que la que estamos trabajando bueno permítanme terminar porque si no el vídeo se va a hacer muy largo y ahorita les muestro al final bueno pues miren aquí ya casi casi la tenemos aquí tiene este esta cinta que le puse la he estado recorriendo para adelante o para atrás pero bueno miren es que de tres aspas creo yo es bien difícil ya están por llegar de dos aspas ya veremos pero de dos aspas pues yo creo que si va a ser mucho más fácil pero miren miren ese giro miren al principio de que estaba el va y ven o el ir y venir pues pero ahora miren si ya está mucho mejor aquí tiene esta la que más trabajamos esta más o menos y ya está muy poquito si pero miren bueno ya prácticamente ésta la volvemos a meter y le damos y le damos se regresa un poco quiere decir que vamos a ponerle un poquito más pegado hacia el centro vamos a ver qué sucede ahí miren creo que ahí ya quedó se va a regresar poquitito pero bueno es que es es muy 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 difícil con tres aspas y luego bueno me imagino que el tornillo y las tuercas pues también están desbalanceadas esto tendrá que ser algo súper súper equilibrado pero bueno a como la usé en el en el aire o coche pues si estaba bastante desbalanceada entonces eso afecta vamos a ver a quitarlo afecta al motor miren ahí bueno parece que está mejor todavía se regresa un poco vamos a ver si parece que la pesada es esta bueno a ver y si la ponemos en la que más hemos trabajado bueno creo que ahí ese pedacito de cinta no se regresa pero bueno como les digo ya es es un gran logro de tenerlo más hacia afuera de tenerlo con este balanceo bueno miren ahí creo parece que ahí más o menos no la toque si miren parece que ahí ahí quedó si se regresa un poquito pero bueno ahí la ponemos si y bueno amigos pues esto es todo aquí se los dejo denle dedito arriba por favor si les gustó el video esto les digo es con mucha calma ya llevo una hora obviamente el video pues lo de este lo pausé pero si ya llevo prácticamente una hora quitando poniendo y haciéndole miren esto es yo creo que lo mejor que ha quedado ya no está como al principio ya es mínimo porque si a lo mejor también mi propio tornillo y las tuerquitas este pues también están desbalanceadas obviamente entonces todo esto se tiene que hacer muy balanceado y bueno pues es es prácticamente imposible o casi imposible verdad pero bueno ya lo tenemos aquí a como estaba al principio ahora ya el giro es bastante libre muy con mucha cadencia si apenas toco la hélice y se mueve y bueno pues aquí se los dejo a permítanme déjenme quitar la hélice para que vean para que es este hoyito ese hoyito yo lo hice el hoyo para guardar mis piezas lo dejo aquí metemos mis tuercas sí y aquí lo ponemos sí porque no sé si se deje el el eje aquí en el miren aquí si está se ve también un balanceo que está mal el el tornillo no sé si será el magnetismo pero bueno pues no se puede esto a la perfección pero bueno no sé si se para que se magnetice mucho el tornillo para no dejarlo ahí entonces por eso hice este hoyito para guardarlo ahí el mi tornillito y bueno amigos pues aquí les dejo el el vídeo si les gustó ya les digo que me pongan dedito arriba suscribanse por favor también a todos mis suscriptores pues les mando un gran abrazo por su apoyo que me están ofreciendo y muchas gracias a todos a todos ustedes mis suscriptores bueno pues nos vemos para el próximo vídeo compartanlo por favor con sus conocidos y hasta el próximo vídeo gracias